Un cordial saludo, vamos a ver la importancia del histograma de personal en la programación de las obras, a partir de una obra exportada, desde el sistema ConstrucSoft al MS Project, para este propósito se ha exportado desde ConstrucSoft el archivo en Excel que es el archivo MECPR090 de la obra 090, que es una línea de transmisión de 60 kilovoltios, la cual tiene un plazo de ejecución de seis meses, en este archivo se tiene el metrado de la obra, los días de duración de cada una de las actividades y el total de horas por hombre de cada una de las actividades del presupuesto, luego este archivo ha sido importado al MS Project y en el asistente de importación se han asignado las respectivas equivalencias y se ha guardado el archivo como proyecto MSP090, en este proyecto se ha creado un nuevo calendario de la obra, y este calendario ha sido asignado a las actividades del proyecto y al diagrama GAN, luego se han adicionado acá los siguientes campos, un campo del item de las partidas y también se ha adicionado un campo correlativo de las partidas que es el contador de ConstrucSoft, un campo que contiene el metrado del presupuesto, el cual se ha colocado en el campo costos, para distribuir el metrado en el plazo de duración de la obra y se ha colocado también el campo de total de horas hombre, que es el campo de trabajo. Esta obra se inicia con el replanteo de la línea que es el primero de marzo, y se han establecido las precedencias y dependencias de las actividades, obteniéndose el diagrama GAN del proyecto, en este diagrama GAN se han desplazado intencionalmente, dos actividades, el armado y nivelado de torres y el montaje de torres, las cuales han sido desplazadas con un mes de atraso, para esta situación vamos a ver que histograma de personal tenemos, vamos a informe, vamos a generar un nuevo informe, llamémoslo histograma 1, gráfico lineal, entonces para ver el histograma requerimos colocar, eliminar el trabajo real acumulador restante, eliminar el trabajo acumulador restante, y colocar sobre asignación, este es el histograma que tenemos hasta el momento en la obra, con las dos partidas que tienen un mes de atraso, y corregimos las fechas de estas dos partidas y las colocamos a las fechas reales, este es el primero de mayo, y esta partida también es el primero de mayo, pero con 12 y 10 de atraso, para esta nueva situación tenemos también un nuevo histograma, que llamémoslo histograma 2, histograma lineal, igual, eliminamos el trabajo real acumulador restante, el trabajo acumulador restante, y colocamos sobre asignación, y tenemos otra distribución de personal, comparando estas dos, estos dos histogramas, observamos que el primer histograma, no tiene una distribución binomial adecuada, presenta un desplazamiento del personal, hacia el lado derecho, en cambio el segundo histograma, si tiene una buena distribución binomial, el cual permitirá efectuar un buen desarrollo del proyecto. Importando esta distribución del metrado a ConstrucSoft, tenemos también en ConstrucSoft, tenemos también la distribución del metrado, que es la que hemos importado del diagrama GAN, del MS Project, y acá tenemos también la curva S, en horas hombre y el histograma de personal, el cual también permite, ves, ver que hay una buena distribución, por lo tanto, por un lado, con el MS Project, con el MS Project se obtiene el diagrama GAN, con las precedencias de actividades, se puede obtener también acá la ruta crítica, y donde se podrá llevar contractualmente el control de la obra con el cliente A, y por otro lado, en ConstrucSoft, también podemos ver acá, obtener aparte de la curva S y la histograma de personal, el reporte del metrado valorizado, es el metrado valorizado para toda la obra, y como podemos ver también, la cantidad de recursos en el tiempo de duración de la obra, y acá tenemos también todo el personal distribuido por especialidades y el tiempo y las horas hombre, por cada uno de los meses. Esta es la importancia del histograma de personal, que permite visualizar una buena distribución del personal, adecuando las fechas de inicio de las partidas, o las fechas de inicio de las fases de un proyecto. Les recomiendo ingresar a nuestra página www.construcsoft.com y visitar vídeos de ConstrucSoft, allí podrán descargar los manuales para presupuestos civiles y presupuestos mecánicos, como también el sistema ConstrucSoft gratis, que le permitirá presupuestar sus obras, me despido y será hasta una nueva oportunidad. ¡Gracias! ¡Gracias!